Miguel Ángel Carpintero, este arquitecto de la localidad cacereña de Coria... ...justifica su invento porque dice que el jamón no lo tratamos bien. Los trapos o el tocino que se utilizan para tapar el corte... ...no es lo que se merece este manjar culinario. Y dándole vueltas a la idea, surgió la jamoteca. Este artilugio de acero inoxidable que mantiene la pata de jamón... ...una vez cortada, a la temperatura necesaria... ...en función de cuando se vaya a consumir. El jefe de ventas de la jamoteca nos cuenta que el jamón... ...según los expertos, debe cortarse a 24 grados. En situaciones de altas temperaturas, el jamón ensuda en demasía... ...es decir, se deshidrata. ¿Por qué mantenerlo a 24 grados? Porque esa ensudación es la correcta para que los sabores se realcen... ...y puedas probar la pieza en la mejor de las condiciones posibles. Y para conservarlo, el termostato baja a 15 grados. Pero tiene además ventajas higiénicas. La tapa preserva el jamón de agentes externos como ambientadores... ...insesticidas o incluso estornudos. Productores y dueños de bares y restaurantes lo ven con muy buenos ojos. Si el jamón se va a empezar y se va a consumir en el momento... ...pues igual no es necesario tanto... ...pero si se va a empezar y se va un poco hoy, otro poco mañana... ...pues desde luego creo que ha de ganar en conservación, sin ninguna duda. Es una cosa que no seguro, segurísimo que necesitamos la hostelería... ...para conservar nuestros grandes productos de jamones. El precio, 600 euros masiva, una cifra que asegura el padre de la idea... ...compensa a los profesionales de la hostelería... ...para poder ofrecer una loncha de jamón con todas sus propiedades.